Como sabéis, un año más, Euskal Herria Bildu celebrará y reivindicará el haber Rieguna aquí en la capital histórica de nuestro país, en Iruña, en Pamplona. Cuando presentamos la fecha y el lema lo dijimos, Euskal Herria es una nación, somos una nación, y por encima de todas las negativas e intentos de eliminación, el 31 de marzo reivindicaremos nuestros derechos nacionales como pueblo. La semana pasada conocimos que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha obligado al Ayuntamiento de Atarrabia a retirar el escudo de Euskal Herria situado en el frontón de la localidad. No es algo nuevo, históricamente Euskal Herria ha tenido que superar situaciones difíciles y como comunidad hemos sido capaces de mantener vivo nuestro pueblo, nuestra cultura y nuestra lengua y en el futuro seremos también capaces de hacerlo. Por eso, ante las amenazas y obstáculos que tenemos por delante, tenemos la necesidad de avanzar en el camino de la soberanía y la democracia, necesitamos mantener viva la conciencia nacional vasca. En los últimos meses hemos conocido más agresiones de ese tipo y por eso tenemos que ponernos a trabajar desde este momento para rechazarlas de plano y subrayar la viabilidad del proyecto de Estado vasco. Euskal Herria es el eje de nuestro proyecto político, eso no lo van a poder borrar, los tribunales del Estado español pueden decir que Euskal Herria no es un pueblo formado por siete territorios, los Estados español y francés pueden negar incluso nuestra identidad nacional e incluso que seamos un pueblo, sin embargo, los independentistas de izquierda tenemos claro que el nuestro es un pueblo, que somos una nación y que queremos decidir libremente nuestro futuro. Tenemos ambición, tenemos determinación colectiva para demostrar que esto es así y estamos convencidos de que tarde o temprano seremos Estado. Para ello tenemos que empezar a trabajar desde hoy, como decía antes, y en la Berrieguna del día 31 tendremos una gran oportunidad para ello. No llegaremos de cualquier manera a la Berrieguna del 2024, formamos una comunidad política sólida y el 31 de marzo llenaremos Iruña con esa ilusión y con esa pasión. El A Berrieguna será el momento de reunir y liberar toda esa energía para construir una república vasca de personas iguales y libres. Recordaréis los exitosos A Berriegunas de los últimos años, fueron días de lucha pero también de celebración, de celebrar lo que somos de manera conjunta y un año más, el A Berrieguna nos servirá para eso, para reivindicar y disfrutar juntas que somos una nación. Y para ello hemos preparado un variado programa. A las 12 saldremos en una gran manifestación desde Los Golem hasta Antoniuti. A partir de la 1 y 4, desde El Bosquecillo, acudiremos a Lo Viejo amenizadas por Triquitilaris, DJs, Gaiteras, Cabezudos, Charanga, Cantus. En la Plaza de los Burgos tendremos una zona infantil a partir de las 4, con Ecaim Payaso A y Juegos Infantiles, y los conciertos se celebrarán aquí mismo, en la Plaza del Castillo, con Perlata, Xiverrutz y Triquidanz. Sin duda, habrá muy buen ambiente en Iruña. Tenemos pues una cita importante los y las que nos sentimos a Berzales, independentistas y soberanistas, el 31 de marzo. Pondremos a Euskal Herria mirando hacia Iruña para demostrar que somos una nación. Nació Ágara. Es que ricas co gusti hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!